de la vida saludable y nos da explicaciones padrísimas, sobre todo en alimentación, sobre todo de la manera correcta de cómo elegir, de cómo mezclar nuestros alimentos que tienen minerales, proteínas, vitaminas y que a veces caemos en una rutina de alimentos, pero Alayen nos ha llevado a ese camino donde podemos elegir más y pues hay que ponerlos ahí en nuestra alimentación de todos los días. Desayuno, comida, cena. Alayen, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, contenta. Qué bueno que estés contenta y sobre todo que vengas a compartirnos tu conocimiento. Vamos a hablar el día de hoy de azúcares edulcorantes modernos y su impacto en el microbioma. Recuérdanos el microbioma. El microbioma es todo un conjunto de microorganismos que están en los seres vivos y están, digamos, en el ser humano, tanto dentro como en la piel. O sea, son todos estos microorganismos que están vivos y que tienen a cabo funciones súper importantes, sea de asimilación, de digestión, del metabolismo, del sistema inmunológico, muchísimo, ¿no? Y hablando específicamente del ser humano, la mayor cantidad de estos microorganismos está localizada en los intestinos. Y ahí es donde empezamos con el hilo conductor de este tema. Sí, vamos a tener unas imágenes que por ahí vamos a desarrollar más este tema y sobre todo que nos digas, Alayen, antes de mostrar las imágenes, que es importante cuidar nuestra alimentación. De ahí viene todo, ¿verdad? Así es. Ahorita lo vamos a ir viendo en imágenes también. Entonces, para esto me basé en estos dos artículos y quiero empezar también un poco con de dónde vino el azúcar, ¿no? Bueno, este empezó, digamos, en Oceanía. De Oceanía se fue a China, de China a la India, de India a Europa, Europa a América, ¿no? Y inicialmente se usaba con fines para fabricación de medicamentos o era un lujo de los reyes, de los altos sectores económicos que había en las diferentes etapas de la historia. Pero después, cuando se hace un plantillo a cargo de esclavos, su costo baja y su disponibilidad sube y es ahí donde entra en lo que son los alimentos. Y al día de hoy tenemos que 8 de cada 10 mexicanos consume más de la dosis recomendada o considerada como no dañina de lo que es el azúcar. Esto es el 80%. Y más o menos al año, 24 mil personas fallecen por temas relacionados al consumo excesivo de lo que es el azúcar. ¡Qué increíble! Y sobre todo, pues, lo hemos visto por la mañana en la leche, en el café, 3 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de azúcar y no vemos el problema ahí, sino que los problemas vienen a largo plazo. Exactamente. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, este es justo. De lo que es nuestra alimentación, de lo que comemos, esto va a modificar el microbioma, cuáles son los microorganismos presentes en nuestro cuerpo. Y dependiendo de su variedad y de su cantidad, podemos tener enfermedades como lo que sería diabetes, obesidad, problemas metabólicos, problemas, este tipo de enfermedades que son autoinmunes o las cardiovasculares. Y de ahí también se afecta lo que son las funciones de asimilación de nutrientes, las funciones metabólicas, o sea, todo lo que tiene que ver con la nutrición, la regeneración celular, el fortalecimiento del sistema inmunológico, tener un sistema nervioso saludable, etcétera. Todo esto tiene que ver con el microbioma. Ahora, ¿qué tienen que ver los azúcares con el microbioma? Que básicamente lo que son los azúcares y sus alternativas se asimilan en el sistema, en los intestinos, que es donde está la mayor cantidad de estos microorganismos. Y si podemos ir a la siguiente, por favor. Oye, es que es increíble cómo todo viene desde la alimentación, tantas enfermedades. Y yo tengo una duda porque en una ocasión, les voy a platicar una anécdota, que yo platicaba con un amigo que es experto en nutrición y me decía, es que no necesitas el azúcar, no lo necesitas. Así es. Y si puedes comerte una fruta, ahí está. El cuerpo genera lo que es energía a partir de la diversidad de alimentos que comemos. Entonces, sí, el azúcar no es algo indispensable. No te tienes que ir a comprar tu kilo. Exacto. Vamos a ver otra imagen. Ahorita va a aparecer en la pantalla. Aquí vamos a ver más o menos cómo ha ido aumentando los consumos de diferentes azúcares. Esta es una gráfica que corresponde a Estados Unidos, pero México tiene algo muy similar. Y todo lo que son la gama de edulcorantes que han aparecido en tiempos muy recientes. Y esto da dos indicadores. Uno, que ha sido claro cuál es el efecto dañino del consumo excesivo de azúcar en el organismo, tal que ha llevado a buscar otras fuentes, pero que también tienen ciertas cargas tóxicas al final del día. O sea, que estamos a la par. Lo que pasa es que el microbioma son microorganismos vivos. Entonces, es como cuando tenemos una planta. ¿Qué va a crecer? ¿Qué se va a fortalecer? Depende de cómo está nutrido nuestro terreno. Y al hacer una ingesta de azúcares en exceso y de sustitutos del azúcar en exceso, ¿qué es eso? Que cambia todo el terreno, cambia nuestro ambiente. Entonces, por ejemplo, bacterias, que si están en cierta cantidad, todo es paz y armonía, cuando proliferan, se vuelven causantes de enfermedades. Pueden ocasionar diarreas. O sea, son como las primeras cosas, tal vez llegan por el sistema digestivo o en una alteración del comportamiento. También está muy asociado a lo que es la depresión, a la ansiedad, ¿sí? No solamente a temas digestivos. Entonces, es como simple. O sea, son microorganismos vivos. El que tiene más comida va a abundar. Sí, claro. Y en tema de microbioma, a veces no tiene que ver con cuáles son los buenos y los malos, sino que se encuentren en la cantidad y la diversidad adecuada. Y tienen mucho que ver con lo que es el sistema inmunológico también. Entonces, de ahí su vínculo con enfermedades autoinmunes. Al haber un desbalance, entonces se afecta lo que es el sistema inmunológico. Y también, conforme lo que es el terreno que tienen, las bacterias van a buscar adaptarse, que quiere decir que hay un cambio en su ADN también con el paso del tiempo. Y nosotros recibimos no solamente el ADN de nuestros padres, sino también de todos estos microorganismos. Oye, qué interesante tema. Y sobre todo, pues, que nos des la solución a la YEM, porque a veces, pues, a mí me preocupa el tema de los niños, por ejemplo. Así es. Que, pues, es increíble cómo hay obesidad, sobrepeso, niños con diabetes también ya. Entonces, preocupa. 3 de cada 10 niños en México tienen obesidad. Esa es una tabla, es un índice muy alto. Eso es muy alto que a veces parece normal, o se normaliza o se ignora, ¿no? Sí. Y la mayor parte del exceso de azúcares llegan en lo que son las bebidas, a través de toda la cama de... Los jugos. Los jugos, los refrescos, las aguas que se ven transparentes y tienen cierto sabor, etcétera, ¿no? Entonces, la mayor parte llega ahí. Tenemos otra imagen a la YEM que vamos a ver en este momento, que va a aparecer en su pantalla. A ver, platicamos. Bueno, esta, digamos, la vamos a ver de arriba hacia abajo y, digamos, la primera línea de contacto entre lo que son los azúcares y sus alternativas y este microbioma viene lo que se llaman los transportadores de los mismos, ¿no? Que son así como los cargadores. Después viene una reacción metabólica, que es el buscar convertir en energía esto que se está recibiendo. Y después, o sea, es como un proceso así muy lógico. De esa reacción metabólica, según lo que esté trabajando ahí, va a haber un desecho metabólico. Cuando estamos hablando de azúcares y algunos de sus alternativas, estos desechos son tóxicos o generan daños en las células también. Entonces, de ahí tienes el resultado también de que hay daño celular, así tal cual, y también bacterias que en un nivel normal no causan problemas, se vuelven causantes de enfermedades. Claro. Y aparte, estas alternativas las puedes mencionar para saber nosotros qué estamos haciendo mal. Exacto. Digamos, ¿cuáles serían opciones saludables? Pues siempre se va a remitir a lo que son alimentos integrales, alimentos completos, ¿no? O sea, todo lo que son las frutas tienen su propio dulce, pero hablando de la glucosa que necesita el cuerpo para generar no solamente la desarrollo a partir de las frutas o de lo que nos sabe dulce. Sí. Esto también lo hace a partir de los cereales integrales, como el arroz integral, el maíz criollo, el amaranto, la quinoa, de las leguminosas como los frijoles, la lenteja, los garbanzos. Entonces, la clave vuelve a estar en tener una alimentación a base de alimentos naturales que sean diversos y preparados en casa o en una cocina económica de confianza, como no tanto irnos a lo industrializado. Que esa sería la otra cara de la moneda, ¿no? Exacto. Que es lo que nos hace daño, todos estos productos enlatados, que ya vienen procesados, los azúcares refinados también. Entonces, ahí es donde tenemos que tener ese foquito rojo, ¿no? Vas a dar un taller a la Yen próximamente, platícanos. Pues es justo de postres saludables, porque sin duda lo dulce es algo que nos mueve y nos llama muchísimo. Sí. Entonces... Es algo que identificamos inmediatamente, ¿no? Sí. Que queremos en nuestra boca. Y son postres saludables, estamos viendo una imagen. ¿Cómo cuáles? Pues este, vamos a hacer unos panecitos a base de avena y plátano, un helado a base de plátano congelado, así tal cual. Y que va a ser un bocadillo a base de ciruela pasa, que es de bajo índice glicémico, coco, limón. Y buscar... También vamos a hablar de qué opciones tenemos que son más saludables cuando queremos endulzar algo. Ok. Va a estar padre porque además estarás dando explicación de cada postre, de los alimentos, de sus propiedades. ¿Cómo será el curso virtual? Va a ser virtual, es el día de mañana, a las 11 de la mañana. Se queda la grabación por si alguien no puede estar en tiempo real, puede acceder después. Y sobre todo es empezar a ver aquellos ingredientes que son accesibles como un recurso que nos acompañen en estas transiciones, ¿no? Que ahorita ya está mucho el enfoque en fortalece tu sistema inmunológico desde tu alimentación, pero es encontrar qué sí puedo hacer, cómo lo puedo ir haciendo, que lo pueda hacer, y que lo pueda adquirir también, y que lo pueda sostener, y que especialmente en lo que tiene que ver con niños y también con adultos, mucho, sea algo que me llegue a gustar. Claro, eso es lo más importante, que nos guste. Y entonces, el curso será mañana, a las 11 de la mañana, y además, ¿alguna página? En Facebook, el Apapacho de Pachamama. ¿Tiene algún apoyo económico o es completamente gratis? Sí, tiene un apoyo económico, la aportación es de 250 pesos, se les manda en avanzada los ingredientes, y la idea es que se haga la preparación ahí en tiempo real. O sea, en el momento. Exacto. ¡Qué padre! Exacto, y eso será por los postres. Sí, mañana van a ser puros postres, y la idea es que con lo que también, ¿cuál es el propósito? Que con lo que uno tiene y no tiene en su cocina, vayamos podiendo hacer adecuaciones, y no limitarnos solo a lo que dice la receta, digamos. Claro, ¡qué padre! Muchas gracias, Alayen, por compartirnos tu conocimiento, y pues mañana vamos a estar muy pendientes, ahí está la imagen del taller, para datos, información, en mi WhatsApp, 442-250-0810. Perfecto, ahí está apareciendo en pantalla. Muchas gracias, Alayen. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, continuamos con más en Vida Saludable.